Y se hagan planes a un largo plazo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, coronel? Vemos pues que el trabajo de ustedes está aquí desde muy temprano. Exacto, nosotros estamos desde las seis de la mañana trabajando acá y tratando de solucionar el problema y apaciguar un poco el dolor de la gente, ¿no? Que es muy importante a veces tener una mano amiga y alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Eso es lo que tratamos nosotros. ¿Cuál es el número de personal que ustedes tienen desplegados en distintos puntos aquí en la zona crítica? Son alrededor de 200 personas que tenemos. En cuatro puntos que son Santa Eulalia que tenemos hoy día, 3 de octubre acá, tenemos rayos de sol y tenemos en la quebrada de Inca Cola que le dicen, ¿no? Son 200 personas que están desplegadas en esos sitios. Pero además ustedes tienen a disposición un helicóptero que está ahí al margen de cualquier emergencia y puedan salir con todo el equipo, el personal. Sí, exacto. El helicóptero está a disposición de lo que es evacuaciones aeromédicas. Ese es nuestro tema exactamente, ¿no? Entonces, para cualquier contingencia está el helicóptero acá en Chosica, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bien. Y como yo lo había mencionado con anterioridad, aquí tenemos un mapa de unas fotografías que ha realizado la Fuerza Aérea de los puntos críticos. Y en primicia somos TV Perú quienes hemos de alguna manera estado presente cuando ya este material va a ser entregado al alcalde. Coméntenos, ¿qué zonas se han ubicado y cuáles serían los planes que las autoridades tienen que hacer pues para tomar medidas a un largo plazo? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es los puntos críticos, las quebradas, lo que podría posiblemente un problema a posterior, ¿no? Todas las quebradas. Si usted se da cuenta en esta fotografía, remarcado en rojo las quebradas críticas, ¿no? Entonces, ese es un tema que el alcalde ya tiene que evaluar a posterior. Este material se lo vamos a entregar. Tenemos hasta videos que les vamos a entregar al alcalde, ¿no? Para que él tenga fuente de información para poder resolver problemas posteriores. Bien, entonces, con esta ayuda pues entendemos que el alcalde tiene que tomar las medidas, ya no pensando pues al próximo año, sino a muchos años en adelante. Lo que se necesita, y señalaban los especialistas, es que hay que tomar planes de aquí a 20, 30, 40 años a largo plazo. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta las autoridades. En breve se van a presentar estas fotografías al alcalde para que junto a su equipo pues puedan tomar decisiones. Y nosotros pues resaltamos y felicitamos el trabajo que ustedes realizan, porque pese a este intenso sol y de pronto pues al cansancio que uno debe tener, tiene que seguir batallando contra esta parte pues de la naturaleza que nos ha dejado. Y eso es, felizmente, el ser militar a nosotros nos da esa moral, ¿no? El seguir adelante, el ayudar al prójimo sin esperar nada y poner todo de sí para que salga adelante todo. Bien, muchísimas gracias, coronel. Felicidades a todos los chicos que están acá desde muy temprano pues ayudando a la población también en la limpieza de sus viviendas. Importante el trabajo que están realizando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Con esa información nosotros retornamos a estudios desde Chosica. Adelante. Y nos unimos a ese agradecimiento. Gracias a...